El restaurante El Sabuán tiene sus inicios en el 2001, en ese momento pues mis padres desean incursionar en el mundo de alimentos y bebidas y crean su propio restaurante en su casa. Yo soy psicóloga de profesión, fue un gran reto dado que mi especialidad era los recursos humanos en el área de psicología. Cuando decido quedarme en el restaurante pues veo la necesidad de profesionalizarme e incursiono en el mundo de la administración de empresas. En ese momento pues tomó la decisión de realizar una maestría. Me llevó a conocer la otra área del restaurante que al igual que el servicio al cliente, la parte administrativa era tan importante. En mi caso, detrás de una mujer ha habido una gran mujer, ha sido mi madre. Ella ha sido una mujer muy emprendedora. Para mí ha sido una escuela porque ella actualmente es la propiedad intelectual de este negocio. Ella es la que ha creado las salsas, ha creado los platillos, los nombres de los platos también originales de nuestro menú. Entonces es muy importante tener esa inspiración. Nosotros ofrecemos productos nacionales. Nuestra carne es 100% nicaragüense, asada a la parrilla. También contamos con una oferta de productos como camarones, mariscos, pollos. Estamos ubicados detrás de la iglesia de la catedral o costado este de la iglesia, catedral de Granada.